¿Qué es la doble jornada? Querido electorado, ya tú sabes que las mujeres vivimos una doble vida, doble vida, sí. Irónicamente la mitad de la humanidad vive la doble jornada, el doble rasero y la doble pandemia, doble pandemia. Entrando al segundo año de pandemia por COVID-19, vivimos la doble y hasta triple jornada por el aumento de trabajos de cuidado, de las labores domésticas y el teletrabajo. Cosas de casa y familia y profesión propias de nuestro sexo, propias de nuestro sexo, según la tradición patriarcal. Vivimos el doble rasero, discriminador de las brechas salariales y más pérdida de empleos desde que se declaró la pandemia. También son más las mujeres en la primera línea contra la COVID, médicas, enfermeras, apanadoras, etc. Además, es mayor el porcentaje de niñas y jovencitas que han perdido la escuela, viendo vulnerado su derecho a la educación. ¡Su derecho a la educación! Completamos este lindo panorama con la doble pandemia, la de coronavirus y la de machovirus. La de coronavirus y la de machovirus. Con el confinamiento, aumentaron las violencias machistas, física, psicológica, sexual y la letal, la feminicida, con miles de mujeres, niños y niñas, encerradas con sus agresores en el llamado hogar. Por todo esto, las mujeres tenemos mayor riesgo, mayor riesgo, de que la salud mental empeore. Estas circunstancias difíciles aumentan la ansiedad, el consumo de sustancias o la depresión. ¿Te ha sucedido? Si es así, no estás sola. No estás sola. Existen instituciones y asociaciones civiles especializadas para apoyarte en el autocuidado de la salud mental y la física. Como los videos, infografías y directorio de atención en coronavirus.gov.mx, como Línea de la Vida, la Línea UNAM. Y acude al sitio de la Red Nacional de Refugios en caso de machovirus extremo. Comparte estos sitios y otros más, y otros más con las mujeres de tu vida. Tu autocuidado incluye tu adecuada alimentación e hidratación, ejercicio o meditación, tiempo individual, familiar y o social de calidad, y el descanso necesario para seguir resistiendo hoy y siempre, hoy y siempre, la normalización de las violencias machistas exacerbadas desde el confinamiento. Corresponsabilidad y empatía son dos de las soluciones, cito vacunas, para atenuar los riesgos y efectos de la doble pandemia. Pues para la necesaria evolución social a partir de este acontecimiento histórico, tenemos que erradicar ambas. Erradicar ambas. Chau, chau.